No, nada que ver, no, no tiene punto de comparación. ¡Parecido! No, nada que ver, nada que ver. ¡El zorro! ¡Eh! ¡Ya está el gol de arquero! ¡Tomaable Tomi Oko, Buruyama! ¡Mata vos! ¡Ah, por contrario, Matsumoto Yamada! Tomohiko, Murayama. El velo disputaba Matsumoto Yamada. Ah, pues esto es un saludo para mi... Para mi terapeuta, ¿no? Para... A Dilsson, a Dilsson.